Este espacio periodístico estará cargado de temas de actualidad que serán analizados a profundidad, con criterio y profesionalismo. Tenemos el gusto de volver a las pantallas de enlace televisión con todos los temas que nos han caracterizado, sobre todo los temas sociales, temas administrativos, temas políticos y todo lo que le interesa a la ciudadanía que nos siguen de frente con Rosberg Perilla. El presentador y director Rosberg Perilla nos cuenta detalles de este espacio de opinión que se ha convertido en un referente periodístico a nivel del Magdalena Medio. Mucha opinión, mucho análisis de lo que está sucediendo en la ciudad y en la región y también las polémicas, los debates que deben darse y que son tan necesarios en nuestra democracia. Recuerde conectarse con De Frente con Rosberg Perilla de lunes a viernes a las 9 de la noche para que esté enterado de los temas polémicos y de actualidad registrados en esta región del país. Gracias por ver el video.